Los goles de cada partido, encontralos en internet, en YouTube, en el canal de difusión de todos los relatores, Fútbol Pasión Mundial 3. El diente va hasta la área, un túnel sensacional, tocó de primera, un taco, le pegó de afuera, un rebote, pide penal, el árbitro dice que no, gran jugada. El conjunto paraguayo, trocenta la área de Boca, se cruzan todos, no se hablaron, se las sirvieron de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Benítez! ¡Gol! De Olimpia de Paraguay, lo hizo Benítez, todo lo posible hizo la defensa de Boca para que le convirtiera. Le contábamos con Marcelo Fiache, que en los primeros minutos de partido, estaba desconcentrado Boca, defensivamente, con errores tontos. No salía la pelota limpia, aquí se equivocaron, un túnel sensacional del propio Benítez en el arranque de la jugada. El remate de Cáceres en la media luna, el rebote, surgió otra vez con un centro. Se tropezaron en la salida de Jonathan Silva, pero que con Jara, es a quien le rebota la pelota. O el Chaco Insaurralde le quedó servida a la cabeza de Julián Benítez, sin cobrar cinco minutos del primer tiempo. Sorpresa en Jujuy, silencio norteño, Olimpia de Paraguay le ganó a Boca, no cero. Benítez la empezó, Benítez la terminó, esto se cerró con gol de Olimpia en el medio. La defensa de Boca y especialmente los centrales, Magallana e Insaurralde hicieron todo lo posible para que Olimpia esté ganando y no cero. Las dificultades en el arranque de Boca en el fondo, se viene Jara ahora, a ver, por la de Neal Chacara. Olimpia no cero, pelota atrás, entregándola para Pablo Pérez, Pablo Pérez con el balón. Entrega al medio para Carrizo, se perfila de zurdo, Carrizo, el arquero da rebote. La deja Chanchita en la puerta del área, después Vargas, el capitán, se cruza y le manda afuera por el costado. Buena reacción de Centurión, va a estelar para Boca, hizo rápido Carrizo, Carrizo para Silva, Silva para Carrizo. Va por afuera hacia la diagonal, va a terminar con un centro larguera, va a buscar Benedetto de cabeza, anticipó hasta el empate, viene, ¡gol! 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 ¡De Boca, Benedetto! Darío Benedetto apareció de cabeza una jugada, cantado como el Terequino. El lateral lo hizo Carrizo, Carrizo para Silva, Silva para Carrizo. Le mostró el pase Benedetto entre medio de Vargas, de Misagón y Mencia. Por ahí se paró, al punto del penal llegó Centurión que había reaccionado bien en la anterior, en esta se quedó corto. A mitad de camino, para que aparezca la cabeza del Pipa Benedetto, para que Boca inmediatamente empate el partido. Noche ahora, Boca encuentra la igualdad. Ojalá tengamos un partido con muchos goles. Benedetto lo empata para Boca. Ahora, ahora Olimpia. Ahora Boca. Empatan 1 a 1. Una jugada muy sencilla, una jugada típica, pero también hay que marcar el mérito de Benedetto para despegarse de Mencia. Y el grosero error de Mencia que lo perdió al 9 de Boca, que terminó definiendo muy bien ante una salida tardía del arquero también en responsabilidad de Centurión. Muy bien por Benedetto. El partido está 1 a 1 y te digo, es muy interesante. Ha molestado de Guizamón. A falta se la cobraron a Pablo Pérez. Bien cobrado. Por eso era el que le protestaba a Fernando Espinoza. Es un tiro libre en la posición de número 10. 5 metros, 10 metros atrás de la media luna, recto al arco. Allí está Werner, acomodado en el palo izquierdo. Su barrera va a ese sector. Son 6 hombres de Boca en la barrera. Todo Boca defendiéndose. Defendiendo esta pelota en 37 minutos. Todo Boca en su área. Le va a pegar William Mendieta. Se corrió el capitán Vargas. Valdez Mendieta. Todo Boca en su área defendiéndose. Busca Olimpia sacar ventaja nuevamente en el partido. Valdez Mendieta. Listo remate en el medio. Werner sacó el remate. Golazo. Gol. Olimpia de Paraguay. Tremendos abrazos al ángulo. Lo dejó sin reacción a Werner. Que se quedó parado mirando la barrera. Pero créanme que 10 arqueros juntos. Ni Filiol. Ni Gatti. Ni los mejores arqueros del mundo. Llegaban a una tremenda ejecución de Mendieta. Sacó un remate fortísimo. La incrustó. La clavó en el ángulo. Con el pie derecho. Paso a través Olimpia. Arriba en el marcador. El conjunto para Waldo. Le gana. Boca 2 a 1. Gol, gol, gol. Creo que atravesó la barrera la pelota. Pero el bombazo fue tremendo. Créanme que Mendieta no había hecho casi nada bien en el partido. Había desperdiciado muchos ataques. Pero el tiro libre lo ejecutó como un maestro. Un bombazo tomó un metro de carrera y le rompió el arco a Werner. Yo creo que en el ojo del arquero después del gol. Es que la barrera se le abrió. Y por ahí pasó. Tremendo bombazo que se le metió en el ángulo a Marcelo. No tengas dudas. Un nuevo remote. Queda en la posición del número 8 Pitoni. Lo presionaron y perdió. Sale en la contra de Boca. Va Solís. Por afuera. Va Solís a ver. Boca quiere el empate. Van a mano. Salís con rojo. Por afuera o por adentro. Por adentro finalmente. Mente el centro al área. La saca de cabeza. Vencia saltando y ganando. Le va a quedar otra vez el balón a Castellani. 43 minutos. 4 o 5 más tendremos. Sirva la pica a la media luna. La saca como puede Ortiz. La pelota queda por el medio. Va a ir a presionar. Pero no llega Jara. En el salto lo viene a buscar. Castellani. Castellani ganó. Le quedó el Chaco insahurrando. Y va el Chaco. Agarró la lanza. Entregó para Centurión. Por afuera. Va Boca de zurda. Al centro. El pecho le explota. En Ortiz. Y le cobró penal. Sí, sí, sí. Penal señores para Boca. No entiendo. Penal señores para Boca. Para mí pegó en el pecho de Ortiz. Y el árbitro marca penal. Penal para Boca. Cuántas dudas me quedan. Mariano me vas a tener que ayudar. Penal para Boca en el minuto 44. Todos los rodean. Y especialmente Rolín. Es el jugador al que le terminan cobrando la mano. Que se lo saca de encima Espinosa. Cuántas dudas. Cuántas dudas. El desborde de Centurión. No. No es penal de Rolín. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Te digo que ni le pegan el brazo. Le dan el pecho. Como lo contaste. Increíble lo del árbitro. Espinosa. Cobrando un penal para Boca. Va Silva, creo. Es el que agarró la pelota. Silva. O Bou. Bou me parece. Bou. Disculpen ustedes. Bou. Penal señores para Boca. Bou. Podía jugar 10 días seguidos. Boca y quizás no lo empataba. Sí. No. No estaba jugando bien. En una contra. Le regala Espinosa. Para mí. ¿Sabes por qué se lo da? Por el anterior que no lo dio. Puede ser. O porque estaba enfuscado por la demora de los jugadores. De Olimpia. Bueno. Ahora tiene que convertir Bou. Para llevar. A los penales la definición de esta copa. Va Bou. 45 ya pasados. Olimpia le gana Boca 2 a 1. Puede empatar el partido. Bou. Para llevar la definición de este. Trofeo. En Jujuy. A los penales. Bou. Y Centurión. Va Bou. Atajó. Pero se adelantó. Pero se adelantó. Se la regaló. Bou a Centurión. Y en línea le levantó la bandera. Se adelantó Centurión. Y el penal se va a ejecutar de nuevo. Y ya los jugadores de Olimpia. No lo pueden creer. Todo se va de encima de línea. Le levantó la bandera. A ver. Adelantarse se adelantó. Y creo que mucho. Coincido. Coincido. Dos cosas quiero decir. Primero. Se adelanta claramente. Y segundo. Lo mal que lo patea. No. Lo de Centurión es increíble. Pero pegale fuerte a la pelota. Por favor. Centurión que se está ganando un lugar. Acarició la pelota. Estaba casi en la puerta del área chica. ¿No? El arquero Centurión. Nada para decir. Está correctísimo lo de línea. Nada para decir. Como le dijimos que era un despropósito. Cobrarle penal a Olimpia. A Olimpia. Le tenemos que decir que está bien cobrado el adelantamiento. Más allá de que todos le protestan al asistente número dos. Y que esto se demora. Ahora está cara a cara en línea con el capitán Vargas. Le dicen de todo. Gabi no te olvides que venís de un fin de semana. En el fútbol argentino. Donde le cobraron adelantamiento a un arquero por 50 centímetros. ¿No? Entonces tiene que cobrarlo si o si esto. Ahora le arrojan de todo. De una de las cabeceras. A Víctor Centurión. El arquero de Olimpia. Se va a ejecutar otra vez. Otra vez va Bou. Pero con esa desplicencia no Bou. Con esa desplicencia no Bou. Báy se rompa el arco viejo. Si soy compañero me acerco ahora. Y desaparece toda esta duda. Que yo le digo. Nene. Pégale fuerte este nene. Por lo menos me da la salta. Por favor. Pégale fuerte. Pibe. Que eres para tener penal y haces eso que hiciste recién. La desplicencia de Bou. Y el adelantamiento de Centurión. 47 ya. Otra vez la carrera es corta de Bou. Como en el anterior penal. Fue a la izquierda. Y Centurión fue a la izquierda. La Bou que no llega ni a la puerta del área grande en la carrera. Bou y Centurión. Le extiende la mano derecha marcándole ese palo. Va Bou. Bou y Centurión. Bou. Ahí. ¡Gil! De Boca. Lo hizo Bou. Es una vergüenza gritarlo. Perdónenme. Perdónenme. Por el choreo del penal. De ninguna manera fue. Pero Bouca no empata. Los jugadores de Olimpia aplauden irónicamente. Bou que otra vez eligió pegarle despacito. La pelota entró. Contra el otro palo. Hay una roja. Me parece que para el Capitán Vargas. A ver quién es el expulsado. Vargas. Está enloquecido el Capitán Vargas. Se va expulsado. Tiene que entrar a la policía. Pero verdaderamente. Créanme. Es un choreo. El penal que le cobraron a Rolín. Para que empate. Algunos jugadores de Olimpia. Dicen. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No juguemos más! Se fue expulsado Vargas. Y me parece que acá. Sabés que no hay penales. Me parece que la copa queda para Boca. Se quieren ir los jugadores de Olimpia. Se van. Se van. Se van los jugadores de Olimpia. Es un despropósito. Se van. Se van. Y lo que había es dejar expuesto al árbitro. Y le regaló un penal a Boca y Santo. Se van los jugadores de Olimpia. Dejan el campo de juego. Esto es insólito. El jugador de Olimpia deja en la cancha. Tato. Tato. A ver. Contamos. Quiere retirar el equipo Olimpia. Quiere retirar el equipo Olimpia. Y le tiran botellas a los jugadores. Está muy cerca de la zona de banco de suplentes. Le ha tocado aquí. Y dicen. Vamos, vamos. Se están abriendo la manga. Se retira Olimpia de la cancha. El empate 2 a 2. Estaba adelantado Centurión. Lo cobró el asistente número 2. Julio Fernández. Se va Olimpia. Se va. Se va. Se va. Se retira el equipo. Se retira Olimpia de la cancha. Se va Olimpia. Y aparte se tienen que ir corriendo como delincuentes. Porque de la platea le arrojan de todo. Qué mal comportamiento ha tenido la gente de Jujuy. Es un mochor. Gustavo está hablando con los jugadores de Olimpia para que se queden. Para que salga el técnico juguero. Lo llama a los jugadores que están en la cancha. Hablando con Gustavo. Y le dicen. Vamos, nos vamos. Igual ya se fueron. El jugador principal lo saca a la conversación. Se van a retirar de la cancha. Olimpia se retira de la cancha. Olimpia. Recordemos que falta la adicción. Y si terminan empate 2 a 2. Hay penales. Pero si el juguero da la orden. Los jugadores Olimpia se retiran. Se retiran de la cancha. Sí, se va Olimpia. Se va Olimpia. Se va Olimpia definitivamente de la cancha. Se va Olimpia. Se va. Final vergonzoso realmente. La actitud que se está tomando. Veo a Gustavo desconcertado. Habla con el ayudante de campo de Cubuelo para decirle que se queden. Que este partido tiene que terminar. Que es un amistoso. Pero Cubuelo mandó a llamar a los otros jugadores para que se retiren. Allí está hablando. Gustavo lo está saludando. Se va. Sí, está hablando con Biancucci. Se da la mano. Se saluda con otros futbolistas. También con el ayudante de campo. Sí. Es increíble. A ver. Estamos de acuerdo con Marcelo que el asistente número dos marcó muy bien el adelantamiento de Centurión en el penal. Que le atajó Bowe. Ahora, es vergonzoso el penal en contra que le cobraron a Olimpia. Porque en ningún momento tiene la intención. Pone la mano. Absolutamente nada, Rolín, Marcelo. No. Y el bochorno además tiene que ver con el retiro del equipo. Que se produce sin que siquiera se haya llegado al final del partido. Atención con este... Mirá. Mirá. Están hablando. Está hablando. El segundo hombre, el segundo asistente con el árbitro, sobre la jugada de la mano. Sobre la jugada de la mano. A ver, a ver, se acerca. Gustavo está saludando a los jugadores y a los liderantes cuerpo técnico que quedan en cancha. Guillermo sentado en el banco de suplentes. Gustavo charlando con el ayudante de campo. Está espinosa. Ahí está. Ya se pone, ya está. Dice espinosa. Parece que Olimpia se retira. El partido se lo han mejor ganado a Boca. La gente de Boca los chingas de los jugadores. Boca saluda a la gente. Ya está. Terminado. Va a retirar. Terminado el partido. Ya acabó el partido. Boca va a tener quien el ganador de la Copa Pachamama, ¿eh? Por cómo se dio. Vergonzoso final. Lamentable final. Era un partido amistoso. Ahí la televisión está repitiendo el desborde y el centro de Centurión. Nada. No hay más. No hay nada. Pero ni cerca. Le pega en la testilla la pelota a Rolín. Y lo peor de todo es que el árbitro está de frente. Después del adelantamiento, sí. Bueno, Darío. Estoy hablando con Benedetto. Claro, ¿no? Todo. Cómo se retiran los futbolistas de la cancha. Olimpia retira su equipo y no se termina. Sí, de verdad. Lo que pasa es que no vi qué es lo que pasó. Esa lástima casa haya terminado todo así. Sí, pero es algo que pasa. Fútbol Pasión Mundial 3.